Se conoce el valle de Anahuac, que tierra más linda es México el nopal con el águila altiva la seña mexica es México donde cantan los montes, los valles el cielo y las almas recuérdalo es México México es México es México México patria indígena de caballeros águilas que la cruz recibiera del conquistar hispánico quien pudiera ser lágrima de listas igual pálido o la piedra volcánica de la que la busca el águila arenilla perdida en tu playero cálido una ceniza póstuma en el suelo de México donde cantan donde cantan los montes, los valles el cielo y las almas recuérdalo es México México es México es México es México